Entonces, continuamos. ¿Qué más tenemos para Abbé Manuel? Hacerle otra recomendación a esos artistas, cantantes de música urbana, covers que se hacen por las redes, guitarristas, lo que sea, o compositores, que tal vez se sienten abatidos porque no están pegados, porque no tienen redes sociales activas, bien candentes, porque no tienen view en YouTube, hay otros medios a los cuales tú le puedes vender tus productos. ¿En serio? Claro. Cuéntanos, Manuel, ¿cuáles son esas otras industrias que tú estás tocando? Al teatro. ¿Cómo va a ser? El teatro musical necesita que se le venda sus productos, necesita que le hagan lírica, necesita que le hagan música. Hay gente que le haga sonido. Hay gente que le haga sonido, gente que le haga instrumentos. Es muy caro que cuesta eso, Manuel. Tú que has hecho obra de la obra de teatro que hicimos juntos. Realizar una obra es costosísima, realizar la música original. Claro. Entonces, los músicos, cuando solamente quieren estar pendientes de la tarima, de aquello, no, hay otra forma donde usted puede vender su talento. Claro. Al teatro. Sí. Otra forma, al cine. ¡Wow! Se están grabando, cada día se están grabando películas. Eso está fuerte. Y se están editando. No, y quienes tienen un dinero fuerte, me imagino yo, mi hermano. También el dinero. Tú sabes el arsenal de gente que hay que grabar para esa vaina. Entonces, todas las películas tienen una banda sonora. Sí. Y dentro de esa banda sonora, tu música puede estar incluida. Claro. Entonces, hay que aprender a colocar en los sitios web. Sí. En los websites. Ajá. Donde el artista puede negociar su música. Claro, los royalties. Eso es lo que se llama que tú cobran un porciento cada vez que tocan la película. Cada vez que tocan la película. Entonces, señores. Ahí fue que yo te toqué el tema de registrar las canciones, de registrarse con estas empresas que se encargan de tus royalties para ese tipo de cosas. Para ese trabajo. Exactamente. Entonces, si usted es un abatido. Sí. De padre y madre. De padre y madre. Usted puede agarrar y registrar bien sus trabajos. En VMI. Y venderlo a otras localidades. Sí. No es nada más entrarse en el concierto, en el YouTube y en otras. Frontear en carros rentados. Frontear en carros rentados. Tú sabes que es la verdad. Ya, ya, ya. No. Entonces, tengo varios amigos que hacen música. Sí. Y que tienen estudio y cosas. Claro. Yo le exhorto. Sí. Si ustedes no están pegados, no están trabajando a ese nivel. Sí. Vendan su música. Claro. Tenemos amigos en el cine que necesitan música. Necesitan sonido. Necesitan que le escriban. Necesitan sonido. Necesitan que le graben canciones. Claro. O sea, métanse y búsquenlo, trabajen. Necesitan material. Necesitan material. Tenemos a veces necesidad en el mismo teatro. Claro. De música original. Sí. Y no encontramos quien no haga la lírica de un texto, de una cuestión. Sí. Para trabajarlo. Entonces, se está haciendo mucha música. Tiene que uno estar en YouTube bajando. En YouTube bajando y esto. Bando canciones ilegales. Y buscando, exactamente, porque a veces no están activos en el momento que se les necesita. Una propuesta. Exacto. Y no sabes trabajar. Tú que escribes obras y has hecho tus obras, yo me imagino los sonidos que tú has necesitado y canciones originales que te gustaría haber trabajado. Que me gustaría. Exactamente. Tengo mucho tiempo tratando de trabajar bien en esa parte y lo he hecho muy pocas veces. Claro, claro. He buscado más música que no son originales y hay que pagar a veces un royalty muy caro y otras veces... Un permiso. Un permiso caro y a veces... Y no te lo tumbas. Ilegal. O ilegal. Y eso por la manera... Por la manera ilegal. Sí. Entonces, también hay algo interesante. Sí. Que cuando tú tienes música en vivo... Claro. Tú no necesitas pagar... No, nada. Necesito royalty. Y he hecho eso gracias al talento de algunas personas. Muy bien, muy bien. La muchacha que te mencionaba hace un rato... Sí. Patricia Moll Madera. Claro. Pati M. Sí. Ella... Con ella hicimos música en vivo en varias obras y no tuvimos que bregar con eso. Claro, claro. Trabajar con... Pagando Derecho. Sí, sí, sí. Entonces... Claro. A los artistas aquí en los Estados Unidos... Sí. Latinos que están aquí, hay otra industria. Hay una industria de cine. Se está haciendo cine en todas partes. Se está haciendo teatro. Se está haciendo teatro. Se está haciendo cine. Hay un produjo y hacen muchísimos musicales. Muchas veces necesitan mezclas. Claro. O sea... Necesitan sonido, necesitan audioengineer, necesitan escritor, de todo. De todo. Necesitan liricistas del mundo urbano también. Y así tú conoces y vas conociendo a un cantante y te vas a colaborar. Hay que colaborar, hay que salir, hay que conocer, hay que relacionarse con la gente. No es todo virtual. No es todo virtual. Subiste un post y que hay que me posteó Repulse, Romeo Santos. Exactamente. Eso pasa. Eso es cómo ganar esa lotería. Tiene que trabajar fuerte su método. Tú sabes que Meli Mel es una montra en haciendo soundtrack. ¿Tú crees? Sí. Meli Mel ha pegado varios soundtrack. Soundtracks. Soundtracks. En República Dominicana. Meli Mel y la mermelada. En par de películas. Hay una canción que dice, es lindo de día y feo de noche. Ah, esa es buena esa. ¿Cómo es? Lindo de noche y feo de día. Algo así. Sí, sí, sí. Pero hay una canción que se llama, me gustan los feos, feos, feos. ¿Te recuerdas esa? Sí. Entonces, ha pegado ya esa y unas cuantas canciones más. Claro. Y es la más buscada a nivel de soundtrack en República Dominicana. Está bien. Porque se ha metido en ese mercado. Y debiera trabajar esa línea. Y esa línea es fuerte. Claro. Otra línea que pueden trabajar, los comerciales. Oh, sí, diablo. Es verdad. Montones de comerciales que están por la misma línea cinematográfica. Que necesitan música. Que necesitan todos músicas. Wow. Y necesitan música, música de hip hop. Sí, hip hop, lo que sea. Y urbana, que estén en el medio. Urbana, rap. Entonces, no se adaptan. No, claro. No entran mucho a ese mercado. Sí. A veces tienen que buscar personas extranjeras que lo hagan. Sí, sí. De otros países a veces, porque no lo trabajan. Y uno tiene gente del patio que le puedan trabajar esas cosas. Exactamente. Y que una moña heavy que te cae en los bolsillos. Que le cae en los bolsillos. Los comerciales pagan bien. Claro, claro. Muy bien. Y más cuando tienen artistas de cierta calidad que están ahí trabajando. Que metan manos. Que metan manos. Hay que exhortar a esos artistas nuevos y nuevos talentos y viejos talentos que vayan y trabajen en el cine. No.